Buenos días, bonjour. Lo primero que hice fue disculparme ante Xavier y Martín Rodrigo porque presenté un texto que no tenía nada que ver con el título que di en su momento. Supongo que suele pasar porque vamos siempre muy estresados, con mucho trabajo de todo tipo, muy variado, en mi caso quizás sea extremada la variedad de los temas que suelo tocar. En los últimos meses he hablado en distintos coloquios y congresos de la influencia de la música de los esclavos negros en el flamenco, de la participación de las tropas marroquíes en la Guerra Civil Española y del exilio socialista español en Argelia. Al mismo tiempo tengo en marcha dos libros como coeditor que están paralizados porque está todo salvo mis respectivas ponencias y la introducción que las escribo yo. Uno es sobre el periodo colonial de dominio colonial español en IFNI, en pleno centro de Marruecos. Y el otro libro es el primer intento que yo sepa de contabilidad del corso, es decir, contabilizar las pérdidas en vidas humanas, en pérdida de libertad, los cautivos o esclavos, como se quiera. Y en esa tesitura, de pronto, aparecen ya las llamadas a enviar texto para este coloquio. Y en paralelo estoy terminando un libro de 800 páginas, folios, que se traducirán en unas 700 páginas efectivas en inglés, que ya está todo traducido, pero solamente faltaba el epílogo y las conclusiones. Así que cuando me llega la premiante orden de que entregue el texto para este coloquio, pues miré entre mis papeles, no me acordaba muy bien de qué había prometido, y encontré un texto que hablaba de la política española en Marruecos. El texto lo leí, lo revisé, etcétera, añadí alguna cosa más que creía que se me había olvidado y lo envié. Eso fue el martes, creo que por la noche, o por la mañana, me permití el lujo ya en un momento de tranquilidad, ya había enviado el epílogo de la política, con el compromiso con el coloquio, entonces me doy cuenta que el texto que había dado no tenía nada que ver con el texto que envié el día anterior. Así que me entró una especie de pago, también aprovecho para disculparme ante el reto, que intervienen, que, en ese texto que en principio no tiene nada que ver con el título. No voy a defender, por lo tanto, ese texto. Algunos lo habrán leído, otros no. Lo que voy a hacer es un poco reflexionar al hilo de lo que se discutió ayer sobre el caso marroquí, para plantear más que certezas, dudas, dudas que tengo ante la utilización de estos conceptos de imperialismo formal, imperialismo informal. Para ello, voy a recurrir, en primer lugar, a un ideólogo, Vladimir Ilish Lenin. Con una frase que fue título de su mejor libro, en mi modesta opinión, frase superior del capitalismo, yo me he permitido remedar y hablar de que si formal fue la fase superior del imperialismo informal. Lo que me lleva a plantear que, realmente, en la medida en que el imperialismo informal no se concretó en un imperialismo formal, hay que considerarlo como un auténtico fracaso. porque, digamos, la ansia o la necesidad de dominar mercados, países, de punto de vista económico, estratégico, etc., ha sido un ansia, una necesidad, o una, digamos, que todos los países han tenido en la medida en que han poseído los recursos demográficos, económicos, políticos, navales, militares, etc., para hacerlo. La poderosa influencia o seducción del imperialismo o del dominio sobre el otro. Ayer se habló, también, en la misma línea, de utilizar un poco al pobre Lenin, tan olvidado, ayer se habló de que el imperialismo no necesariamente era malo. Bueno, yo a esa, si eso fuera una pregunta, respondería también con la astucia de ese dirigente bolchevique. Si alguien me preguntara o me dijera el imperialismo no es necesariamente malo. Yo preguntaría, ¿para quién? La libertad, libertad. El tema que también... Inmediatamente. El tema de la... Al menos en este coloquio de los dominados. Creo que ayer lo planté en algún corrillo con alguno de vosotros. Eso me parece que es un vacío importante en este coloquio. Entiendo que no se puede, digamos, todos los coloquios no pueden abarcar todo. No es una crítica en sí, sino que es una llamada de atención para la prolongación de este proyecto que me parece que habría que encarar en su momento. Es un tema esencial, sobre todo hoy en día, en la que los movimientos que piden una restitución, indemnización o compensación por los daños sufridos, por el imperialismo, que supone devolución de piezas de nuestros mejores museos, etcétera, etcétera, pues no habría que olvidarlo, ese tema, digamos, tan importante. Y eso me lleva, esa reflexión me lleva también a hablar de una de las palabras o conceptos que aparecen en el subtítulo, las experiencias, las experiencias francesas, las experiencias, digamos, de imperialismo informal, etcétera, que aparecen en el subtítulo. Yo quizás hubiera completado experiencias y rivalidades interimperialistas, porque, claro, da la impresión, a través de lo escuchado ayer, de que las experiencias del imperialismo informal se realizaban en el vacío. Uno llegaba a un país con toda la buena forma para vender, con buenos consejos de cómo funcionara aquel país que no se sabía gobernar, y todo el mundo dispuesto a modernizarse, a avanzar en la senda del progreso, gracias a esos amigos informales que además no eran dominadores efectivos. Pero bueno, en realidad fue una terrible y despiadada guerra entre imperialistas informales y también imperialistas formales, que no excluye o no excluyó la cooperación. Cooperación para someter a aquellos países que no se dejaban someter en solitario. Pienso en el caso paradigmático de China, que finalmente no puedo ser colonizado o imperializado, porque era realmente tan enorme ese país que no había ningún país ni el conjunto de los países europeos. El club imperialista europeo más los norteamericanos no pudieron, digamos, fagocitar ese inmenso pastel. Así que pienso que sería muy fructífero dar voz también al imperializado, porque podríamos jugar con el tema de si la rivalidad entre imperialistas informales o formales favoreció o no la resistencia de los dominados dejarse dominar. Incluso podíamos ampliar un poco el abanico y distinguir entre imperialismo informal el home rule, el gobierno indirecto o protectorado y la colonia propiamente dicha. Y podíamos añadir incluso la última aberración imperialista o colonialista, los mandatos, los mandatos franco-ingleses en Próximo Oriente, del que todavía estamos pagando las consecuencias, que resulta que no eran ni protectorados, ni colonias, ni nada, sino que era algo tan humano, tan humanitario como esos mandatos. Y eso nos obligaría también a plantear qué papel jugaron las instituciones propias o nativas. Incluso eso nos llevaría a plantearnos si el papel de las instituciones propias favoreció o dificultó la posterior evolución política de estos países cuando alcanza la independencia. Es decir, las élites. ¿Es lo mismo el surgimiento de las élites en Argelia que en Marroco en Túnez? Pues no. Y ahí tenemos otras ya más ejemplos de la incomodidad que produce hablar un poco en abstracto de imperialismo informal e informales. En principio Marroco tiene una antigua élite en el poder, continúa la misma élite en el poder, aquella a la que se le sustrajo el dominio sobre su propio país porque era incapaz de modernizar el país y 50 años después se le entregó el dominio para que no hayan sabido aún modernizar ese país. Pero un poco, en este ánimo provocador, hay que pensar eso. Por contra, Túnez, al que se eliminó las instituciones propias, produjo una élite absolutamente moderna, salida de la nada, educada en universidades francesas, Burguiba, su máximo ponente, que estaría más hermanado no con el caso del protectorado marroquí, sino con el de la colonia argelina donde las élites ahí sí que salen, digamos, de la nada. Todas estas cuestiones las perdemos en este debate porque no se han abordado. También hay otro tema que se ha abordado poco, a mi parecer, el tema de la extraterritorialidad. Ayer salió un poco, en algunos casos, pero me voy a fijar en uno, sobre la pregunta que se hizo en algún momento, si hubo alguna parte de la población nativa que pidió a los dominadores que fueran a dominarlo. Bueno, se podría haber aducido en el caso de la minoría cubana que pedía la anexión a los Estados Unidos. Pero olvidamos una cosa muy importante, porque, claro, estamos hablando de imperialismo en un lado del globo y en el opuesto. Estamos hablando en el Caribe y en el extremo oriente. Y hemos olvidado todo el mundo islámico que, de alguna manera, une esos dos extremos. De alguna manera. Y nos hemos olvidado de los protegidos. Les protegés. Fundamental. Porque estos escapaban a la jurisdicción, justicia, dominio directo de sus respectivos soberanos. Protegés o naturalizés los argelinos naturalizados franceses. Llamados, socarronamente, por los argelinos nacionalistas, los beni hui hui. Los que decían siempre sí al colonizador. Así que todo esto nos lo hemos perdido por que hemos olvidado un aspecto importante, un agente importante de todo este juego de dominadores y dominados. A continuación me voy a centrar en el caso de Marruecos. Desde mediados del siglo XVIII hasta, si quieren ustedes, el comienzo del siglo XX. Bien, Marruecos además presenta otras dificultades para hablar de imperialismo formal y informal. Marruecos, al menos, incluso la historiografía actual lo sigue reconociendo, era conocido como el Imperio de Marruecos. ¿Era Imperio Marruecos? Bueno, aquí podíamos decir, bueno, según fulano, según mengano. Bueno, la fuente, la documentación, el tratamiento que recibía el emperador de Marruecos era ese, el de emperador. Aunque yo suelo utilizar, me encuentro más cómodo, el de sultán. Pero, repito, Marruecos era imperialista. Bueno, en realidad Marruecos dominaba, al menos espiritualmente, es decir, el sultán de Marruecos, el emir, el muminin, el príncipe de los creyentes, dominaba espiritualmente hasta el Senegal. Políticamente no, eso es otra cuestión. Y de esa confusión tenemos hoy todavía el problema irresuelto de la completa descolonización del Sahara. Del Sahara es español. Bien, ese imperio se va a abrir al mundo exterior, va a abrir sus mercados, sin necesidad de que viniera ningún imperialista informal o formal, a que lo abriera, a que explicara a su sultán del momento, a Sidi Muhammad ben Adela, sin que le explicara la maravilla, la conveniencia de abrir el mercado. Él va a decidir que tenía que abrir el mercado a los excedentes, a los pocos excedentes agroganaderos de Marruecos con destino al mercado europeo. Pocos excedentes porque en realidad la fortaleza de la agricultura marroquí era la cosecha de cereales, trigo fundamentalmente, cebada, especialmente en las llanuras fértiles del gar, es decir, para entendernos, exagerando, desde el sur del Arache hasta cerca de Mogador. Esas espléndidas llanuras que se adentraban en el interior de Marruecos eran uno de los graneros importantes para los países del sur del Mediterráneo, para los países europeos del sur del Mediterráneo. Ay, del Mediterráneo, perdón. Porque si hablara de países europeos del sur del Mediterráneo, eso me llevaría a admitir, digamos, la legitimidad de la presencia francesa en Argelia, cosa que evidentemente no voy a hacer. Así que va a abrir Marruecos mediante una serie de tratados firmados con Francia, con Inglaterra o ratificados, y tratados firmados por primera vez con España, con Serdeña, con Nápoles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Marruecos queda abierto. Queda abierto, además, desde el punto de vista de puertos importantes, Tánger será la capital y puerto diplomático, Darbeida, la actual Casa Blanca, que la crean factores españoles, que será, digamos, la salida más importante del cereal marroquí hacia Europa. Y la creación de Mogador, una nueva ciudad, con un trazado, digamos, urbano, que no tiene nada que ver con la Medina, cualquiera que vaya a Mogador lo verá, sería, digamos, un trazado propio de un ensanche europeo, para entendernos, ¿eh? Toda esta contraposición entre la Medina nativa de los musulmanes y el ensanche europeo colonial, es un poco de entelequia, no estoy de acuerdo, porque ya en Marruecos las Melá, los barrios judíos, ya fueron construidos bajo los soberanos marroquíes con un trazado europeo. Bien, se abre, pues, el país al mercado. El mercado natural de Marruecos siempre fue España. El excedente de trigo marroquí era España. Por varias razones, la proximidad es una, es obvio, pero hay otra razón importante. El trigo de Marruecos es un trigo fuerte, un trigo barato, de no gran calidad. Y todos sabemos ya, especialmente los franceses, después de los estudios de Charles Carrier, en su magnífico libro, Marseille-Ville-Mog, que buena parte de las escaseces de cereales en las ciudades europeas, del Mediterráneo, no eran escaseces de trigo en general, sino especialmente de trigo blanco, que venía del este de Europa. Y posteriormente vendrá, pues, a través del bóforo, de las llanuras de lo que actualmente es Ucrania y sur de Rusia. Así que, estas cuestiones quizás las hemos perdido de vista. Pero, repito, el mercado natural de Marruecos era España, no tanto Portugal, que se abastecía más bien con granos de Irlanda, del norte, incluso de lo que sería después Dinamarca. Los demás productos, bueno, no eran gran cantidad, la cera, el ganado, el ganado en pie, como la documentación de la época lo denomina, es decir, ganado vivo. Eso también, su gran mercado era España. Otra cosa es mercado argelino de los mismos productos, de los mismos ilimitados productos, y el mercado tunencino, que ya se abría hacia Francia, España e Italia. Pero teniendo siempre en cuenta que buena parte del trigo norteafricano que importaba Francia, es decir, Marsella, básicamente era un trigo que en realidad se exportaba hacia España. Es decir, básicamente el mercado de Marruecos era España y además concentrado en Cádiz. Cádiz actuaba como redistribuidor del trigo marroquí a lo largo del litoral español y sobre todo un trigo utilizado por la corona para abastecer al ejército, a la marina, a las instituciones benéficas, como la cárcel de mujeres, los centros penitenciarios, varios del país, etcétera, etcétera. Así que el tratado de paz, el primer tratado de paz hispano-marroquí de 1767, ratificado por el convenio de Aranjuez de 1780, por un arreglo posterior de 1785 y por un nuevo tratado en 1799, va a permitir a la diplomacia y al comercio español tomar una ventaja con respecto a sus competidores francés e ingleses en el mercado magrebí en particular, en general, y marroquí más en particular. Cuando digo que el mercado español era el lugar en el que confluían los excedentes agropecuarios marroquíes, a lo largo de la edad moderna, estoy hablando ya del siglo XVI, XVIII, no he mencionado que buena parte de ese tráfico, por razones obvias, la guerra del cohorso, etcétera, la realizaban embarcaciones francesas e inglesas. Con la firma del tratado de paz hispano-marroquí, ahora la flota mercante española aparece en Marruecos, en Argelia y en Túnez, desplazando a franceses e ingleses. Desplazamiento que también se ve facilitado por las continuas guerras de España con Inglaterra y con Francia. Para que tengamos una idea de lo que estoy hablando a finales del siglo XVIII, España tendrá dos guerras con Marruecos, la guerra de 1774-75, que en la guerra de 1791-1992. Fue una guerra no de España con Marruecos, sino de España con uno de los hijos del emperador fallecido de Marruecos, porque España estuvo aliada con sus hermanos. Por lo tanto, no fue una guerra hispano-marroquí, sino fue una guerra de un partido, de malo de alguna manera, o un pretendiente marroquí, contra sus hermanos aliados a España. Así que, eso me parece importante, pero por contra, España guerreará con Francia durante nueve años. La guerra de la Convención, la guerra del francés, la guerra de 1693-1995, 1805-1808-1814. Especialmente la Primera Guerra fue importante, aunque corta, porque va a unir, una paradoja, va a unir a los creyentes, van a unir a los que creen en Dios, la monarquía y el sultán marroquí, creyendo un solo ateo-franceses. Incluso el cónsul francés de la época, que era un absolutista convencido y que no era nada partidario de la Revolución, estuvo a sueldo de la monarquía española, en secreto, naturalmente, porque eso no le haría mucha gracia al resto de sus compatriotas franceses. Así que eso me parece importante. ¿Y con Inglaterra? Bueno, fueron 16 años de guerra, entre 1779-83, 1797, 1802, 1804, 1808. Naturalmente, la función de transportadores marítimos de cereal norteafricano de Marroca a España no podían ejercerla los franceses durante los periodos que estuvieron enfrentados con los españoles ni los ingleses en las mismas circunstancias. Todo eso hizo ganar peso en el norte de África, desplazar. La flota mercante española en el mercado marroquí fue hegemónica en comparación con lo que habían sido hasta esos momentos Francia e Inglaterra. La colaboración hispano-marroquí o la solidaridad o la alianza hispano-marroquí fue para mí algo evidente en todo este periodo. Realmente, para España y para Marruecos, los enemigos, los potenciales enemigos eran Francia e Inglaterra, como posteriormente demostró. Inglaterra fue siempre la rival más importante y Francia, la aliada durante todos los siglos en aquellos pactos de familias tan criticados, terminó siendo enemiga. Pues bien, en esas guerras, franceses e ingleses prometieron ayuda a Marruecos para conquistar, reconquistar los presidios españoles en el norte de África, es decir, la plaza de Sauta, Melilla, Peñón de Belé de la Gomera y Peñón de Alucema. Algo a lo que se negó siempre el sultán marroquí. Primero Sidi Muhammad B. Anderla y después su hijo Muley al-Yazid y posteriormente su sucesor Muley al-Yazid Limán. Es más, España dispuso en las guerras con Inglaterra de un apostadero en Tángel. ¿Qué era un apostadero? Una base naval, una base naval modesta, en función de la modestía de la flota de guerra española del momento, especialmente después de Trafalgar. Pero tenía ahí una o dos embarcaciones armadas, artilladas, que les permitía desde Tángel ver si algún navío inglés se aproximaba o algún convoy inglés desprotegido se aproximaba y atacarlos y apresarlos si era menester. Es más, el sultán marroquí concedió a los españoles el privilegio de encender hogueras en Cabo Espartel, hogueras que avisaban a los de Tángel de que se aproximaba algún navío inglés o se aproximaba la Royal Navy, por lo tanto era hora de recoger velas y resguardarse en Puerto Seguro. Hubo monopolios en esta solidaridad, alianza tácita, amistad hispano-marroquí. Hubo monopolios que podría indicarnos que más bien que amistad o cooperación lo que hubo fue imperialismo informal. Se decía que uno de los requisitos básicos para el imperialismo formal pues sería, no sé, el monopolio. Bueno, España gozó del monopolio de la saca de trigo de Darbaida, desde 1785 casi sin interrupción hasta 1802. Pero es que además gozó de otros monopolios en distintos puertos para distintos productos y además normalmente gozó de derechos arancelarios inferiores a los que estaban sometidos, franceses, ingleses y demás. El papel del cónsul también fue importante, el cónsul general español en Marruecos, primero desempeñado por Juan Manuel González Salmón, después por su hermano Antonio González, incluso fue importante Blas Vera Mendes. Fue importante en el sentido de que de alguna manera fueron líderes del cuerpo consular. Algo que ayer apuntó, que apuntaste tú ayer y que me parece importante, porque claro, hay rivalidad entre los imperialistas, pero como decía, también se unen para imponer al sultán o a cualquier autoridad de cualquier país soberano, imponerles condiciones. Por ejemplo, el cuerpo consular impuso medidas sanitarias, cuarentenas, cosa que la historia de fe europea sigue empecinada en que los musulmanes no pusieron medidas sanitarias ante muy entrada del siglo XIX, porque el fanatismo musulmán, etcétera, bueno, eso no tiene nada que ver. Hubo ya cuarentenas desde finales del siglo XVIII impuestas por el cuerpo consular establecido en Tange, la capital diplomática. Es cierto que algunas de estas cuarentenas, cuando venían peregrinos de la Meca y venía pues el hijo del sultán o la cuñada, en fin, no se cumplían, digamos, las cuarentenas, pero los demás sí que las debían de cumplir. El cuerpo consular más tarde, ya en pleno siglo XIX, como nos contó Humondray, el cónsul francés e inglés, impuso al sultán marroquí el necesario permiso para que los cónsules pudieran importar armas de caza para cuando estaban aburridos salir a cazar jabalíes a los alrededores de Tange. Bueno, esa fue la vía de entrada de armas ilegales más importante en todo el Imperio Marruecos a lo largo del siglo XIX, que contribuyó un poco al deterioro del poder de sultán frente a las tribus insumisas. Pero todo este periodo se va a acabar. Entre 1820 y 1830 España prohíbe la importación de cereal. El nervio que unía a esos dos países desaparece. España se va de Marruecos. España vuelve en 1859-60 y vuelve con aquella frase de Canoá, la defensa de España está en el Atlas. No se trataba, o sí se trataba, de conquistar Marruecos hasta el Atlas, se trataba más bien de impedir que otro enemigo formidable, Francia, cercara a España por el sur. Hay que tener en cuenta la experiencia de los 100.000 hijos de San Luis que abortó el trienio liberal. Hay que tener en cuenta que en 1830 comienza la conquista francesa de Argel. Hay que tener en cuenta que en 1844 los franceses derrotan a los marroquíes en Islí y dejan Marruecos abierto a la penetración francesa. Hay que tener en cuenta, por qué no, el intento de establecer Francia una base naval en territorio amigo, en una colonia de un país amigo y aliado. Hay que tener en cuenta también el contexto de la guerra del opio, la conquista de Adén por Inglaterra en 1938. A partir de ahí de la guerra de África en 1859-60, que se salda con pocos resultados prácticos para España, al menos para el deseo de los imperialistas españoles, España pasará a jugar otro papel. Somos defensores de la defensa e integridad de Marruecos, a ultranza, pero eran defensores a ultranza de la soberanía e integridad de Marruecos porque sabían que si se repartía Marruecos en esos momentos, en esa segunda mitad del siglo XIX, a España le iba a tocar la peor parte, como efectivamente sucedió a comienzos del siglo XX. Y termino ya volviendo a otro... ...olvidado en este caso, aunque no por las FAES. Vuelvo luego a Cánova del Castillo. Cánova del Castillo dijo, a la altura de 1876, dijo, es español quien no puede ser otra cosa. Pero ahora yo vuelvo a otro ideólogo que también está olvidado injustamente, Grucho Marr. Y me invento una frase de Grucho Marr que yo creo que tendría su beneplácito. Fue imperialista aquel que pudo serlo. Ningún país con los recursos suficientes, de todo tipo, se sustrajo a su poderoso impulso. Muchas gracias.